y como está gente esto me quedan unos nuevos tos para el canal, bueno bien entonces estamos aquí con mi presentación del nuevo canal que se llama Sebastián Chica antes era Sebastián Chica el papo pero ahora Sebastián Chica sin nada del papo, sin nada de esas gasterosidades que tiene todo el mundo además también tengo que hacer este canal algo como, algo presentativo, es como mi presentación, si mi presentación y bueno gentes, pues esta mi presentación, también quería avisarle a Sebastián Chica, el Pro, quería avisarle que ya hice otra nueva canta porque yo le dije desde ese día, ya le dije desde ese último video creo que yo dije que iba a hacer ya otro canal porque ya he estado viendo este, entonces pues este ya, en serio este, este, este va a ser mi canal hasta ahora cuando tenga todos los suscriptores del mundo que había, y bueno gentes, esto quería hacer un video, es como que no sé no sé cómo va a quedar, no sé, no sé nada, si queda afuera pues todo lo va a hacer y bueno gentes, no sé si me escucho muy bien el audio pues porque, si ahora me quiero hacer muy pasito por pena, porque pues esto ya se dice pena y bueno, y bueno gentes, ahorita hay un video de, pues no sé, una presentación o algo no una presentación de esta misma, sino pues un chiste o algo, no sé qué hacer voy a pensar, voy a pensar, porque la gente se hizo para pensar y bueno gentes, espero que realmente que este video les haya gustado recuerda darle a pulgar arriba, si no te cuesta directamente nada y nos estaremos viendo hasta la próxima chao